Muchas veces en el ánimo de la gente queda algo, pero en el ánimo del deportista es otra cosa. Y creo que en el ánimo del gran público está aquel knockout que consigues en los últimos segundos frente a Mel Dictator, que muy probablemente de no haber logrado ese knockout, hubieras perdido la pelea. Sí, definitivamente sí, ese momento marcó mi carrera, marcó todo, porque fue la pelea más difícil de mi carrera, fue el peleador más grande con el que me enfrenté, y con todo respeto de De La Hoya, de Costasiu, que me ganaron, la verdad fue el peleador más grande, mejor, más bueno, más rápido, fuerte, tenía todo lo que un boxeador quisiera tener, era un peleador campeón olímpico, invicto, campeón mundial, o sea... Una pelea sumamente, la más difícil, la más dura de toda mi carrera, es la única pelea donde yo he sentido la muerte, te lo soy honesto, la verdad, ¿por qué? No, no, siempre, horrible, 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 o sea, que porque, imagínate, peleé con un peleador que era más rápido que yo, era más fuerte que yo físicamente, pero no tenía los que yo tenía, ¿me entiendes? Gracias a Dios. Fue la diferencia. Esa fue la diferencia, entonces yo quise pelearle a un ritmo de no verme tan lento al lado de él, ¿me entiendes? Entonces, forzarlo a pelear, entonces yo hice un esfuerzo humano, o sea, del primer round, si ustedes ven la pelea, sobre él, sobre él, sobre él, él le pegaba 20 golpes, yo le pegaba 10, pero él le pegaba 30 del doble, pero mis golpes eran de poder, ¿me entiendes? Entonces yo estaba haciendo un esfuerzo humano en cada round, en cada round, y yo miraba que la pelea se estaba alargando, alargando, entonces yo llegué en el décimo round, llego a la esquina y pierdo totalmente la noción, la verdad, llegué a ese doceo round, donde Búfalo me despierta y me dice, vamos Julio, vamos por tu familia, vamos Julio, todavía podemos bloquearlo, me decía que lo hiciéramos por, bueno, por todo, por México, por mis hijos, por todo, y me acabo viendo el libro, ¿y por mí qué? Le dije una grosería, pero no puedo decirle, ya se imaginan lo que le dije, ¿no? Y por mí qué, cabrón, le dije. Oye, imagínate, me decía, ¡halo por México! ¡Halo por tus hijos! ¡Halo por la Virgen de Guadalupe! Y por mí qué, cabrón, le dije. Pero fíjate, pero qué palabras tan sabias, ¿no? No, qué palabras tan sabias, me decía, tú todavía lo puedes bloquear, todavía lo puedes bloquear, o sea, y eso, como que, ¿me entiendes? Como que te dieron algo, algo maravilloso. Y te lo juro por Dios que cuando lo tumbé, te lo juro por Dios que yo no me importaba perder o ganar. Yo lo que quería que sonara la campana, porque yo sentí que me había desmayado. Estabas completamente agotado. Estaba, no, estaba desahuciado, la verdad, desahuciado. Yo me quería desmayar, yo quería vomitar, yo si hubiera vomitado, pues si ahorita no estuviera con usted, porque me hubiera pegado un derrame cerebral y tal vez no lo hubiera contado, la verdad. Y, y, y sí, o sea, y, y mi hermano, pues, cuando me levanta la mano, mi hermano viene emocionado, ¡ganamos, ganamos! Sí, le dije, pero bájame el ring, le dije, bájame, bájame, le dije, bájame el ring, le dije, porque me voy a desmayar. ¡Unbelieverlo! ¡Unbelieverlo! ¡Estás locado ahora! Y te veréme, Sergioнакомa, te veréme, venís verlo a una corte. ¡ hun transplanti pie! ¡Unbelieverlo! Meldrugh, trying to hold himself up, gets hit by his sawedright hand. It goes through the canvas. ¡Combiné! ¡Gracias!